El mundo siempre dejó sus puertas al pobre, al perseguido, al diferente. Por eso Dios eligió a ser pobre, perseguido, al diferente. María, pregnada de amor, no encontró posada y vio como los hombres cerraban las puertas a Jesús. Pasados veinte siglos, seguimos sellando nuestros corazones, levantando muros, fallados, fronteras a un Dios que no las tiene. Y sí, cruzando desiertos, huyendo de la pobreza, de la violencia, de la guerra, esperando que hagamos de una vez y para siempre las puertas del corazón. Amén. 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 Y las puertas se cerraron y no encontraron posas Y dejaron que en la calle a la niña embarazada Y dejaron que en la calle a la niña embarazada Que Dios nos pide en el rondelar Que iremos un cojo y barrenar Que iremos tenemos las banderas De los poderes, de los hombres de la guerra Abre tu puerta, eres tú, abre Abre tu puerta, María Las puertas del corazón, abre Abre las puertas de la alegría Abre la puerta, eres tú, abre Abre tu puerta, María Las puertas del corazón, abre Abre las puertas de la alegría Abre la puerta, María Abre la porcaría Cansada de esta idología Esta noche es Navidad Abre la puerta, María Abre la porcaría Cansada de esta idología Esta noche es Navidad Y para no hacer reír Solo un portal encontró Y una pulita y un buey Le ofrecieron su calor Y una pulita y un buey Le ofrecieron su calor ¡Abre la porcaría! ¡Y una pulita y un buey Le ofrecieron su calor Las puertas del corazón abre, abre las puertas de la alegría, abre tu puerta Jesús, abre, abre tu puerta María, las puertas del corazón abre, abre las puertas de la alegría. Abre la puerta María, es reñada de Dios, dale una cama y comida, que va a parir al Señor. Abre la puerta María, es reñada de Dios, dale una cama y comida, que va a parir al Señor.